bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal buenos días bienvenidos a esta conferencia magistral del quinto congreso para el de esta conferencia magistral dada por la doctora julieta fierro y la conferencia de hoy se llama la escritura científica julieta fierro grosman es originaria de la ciudad de méxico es egresada a la facultad de ciencias de la universidad nacional autónoma de méxico donde estudió física y astrofísica especializándose en materia interestelar así como los estudios sobre el sistema solar es investigadora del instituto de astronomía de la unam así como profesora de la facultad de ciencias en el año 2004 ingresó a la academia mexicana de la lengua donde ocupa la silla 25 y además es miembro del sistema nacional de investigadores en su máximo nivel a lo largo de su carrera julieta fierro ha publicado más de 40 libros de los cuales buena parte están enfocados en la divulgación de la ciencia entre sus obras más importantes se destacan la astronomía de méxico cartas astrales un romance científico de tercer tipo la familia del sol entre otros también ha participado en la redacción de textos para preescolar y secundaria todos ellos enfocados a la ciencia es para mí un placer darle la bienvenida a julieta a este congreso muchas gracias por estar acá estoy feliz de estar aquí pilar muchas gracias sintiendo bien estoy compartiendo pantalla aún no ahora sí ya pues hola yo soy julieta pierro investigadora del instituto de astronomía de astronomía de la unam ahí ven mi correo electrónico es fácil es julieta arroba astro punto unam punto mx lo voy a repetir julieta arroba astro punto unam punto mx y si tienen alguna duda me pueden escribir y les puedo mandar también la línea mi página que es una lata copiar pero que ahí hay libros de astronomía para chiquitos medianos grandes unas notas de cómo hacer divulgación en fin la bola de materiales am espero que haya pasado el powerpoint bueno pues lo más importante es dar clases a la por la invitación muchísimas gracias por el invitado estoy feliz de estar aquí sé que es mucho más difícil organizar un evento de esta magnitud que está estar aquí del otro lado así que te agradezco muchísimo por invitar muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación julieta perdón y antes de que empieces le digo al público que pueden ir escribiendo sus preguntas y al final de la presentación de julieta las voy a amarrar todas y le daré una cantidad de preguntas para que se manejamos a manejar ese tema ahora sí julieta el micro gracias hay confianza somos amigas de años bueno pues este es un gran momento para la educación en el mundo la unesco ha generado un proyecto que se llama educación de por vida creó un instituto nuevo en alemania unesco institute for lifelong learning y de lo que se trata es que cada persona tenga como derecho humano la educación de por vida de lo que trata de manera muy simple es de que cada persona aprenda a aprender por gusto lo que sea pero que sepa que es capaz de aprender después que la educación básica sea híbrida es decir en la educación primaria y secundaria que un alumno que faltó a clase o no lo entendió a un docente pueda repetir la clase con nuestro profesor o que los alumnos de una licenciatura puedan tomar materias en otras universidades materias que les interese y nos impacta en sus escuelas universidades incluso del mundo es decir que puedan tomar algún curso en las universidades más prestigiosas del planeta de manera gratuita como sucede con los múltiples posteriormente de lo que se trata es de que todos nos podamos actualizar porque el conocimiento está cambiando de manera vertiginosa después de lo que se trata es que nos reinventemos los adultos mayores porque el tipo de disciplinas que van a ver en el futuro ya no son las mismas que ahora y finalmente se trata de que todos tengamos acceso a la cultura universal en particular los adultos mayores como yo pues que ya tenemos en general un poco más de tiempo que podamos gozar de los grandes aportes de la humanidad el 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 la unesco ya publicó este proyecto en bracing the culture of life long learning y pues lo que quiere es justamente que todos podamos aprender a aprender de tal manera que sea una experiencia agradable ahora la ciencia como saben sobre simplifica es decir hace una situación muy sencilla y luego la va complicando para poderla entender yo recuerdo cuando estudié física el profesor nos decía bueno un caballo es una espera minúscula que se mueve sin fricción y ya después le iba complicando no pues lo mismo sucede con con este ejemplo que les voy a dar cómo aprenden los los primates superiores por ejemplo pues vamos a imaginarnos una situación donde hay una selva y la mamá lleva a su chiquito a que rompa nueces entonces él ve como otros primates una rama están pegando las nueces hasta que logran comérsela y se ponen felices bueno pues el bebé puede practicar pero lo más probable es que no le acomode el instrumento que se lastime que se machuque un dedo un pie que se ponga a llorar pero en ese momento la mamá interactúa y le enseña cómo tomar la herramienta y le deja practicar hasta que la cría tiene éxito qué fue lo que pasó bueno primero la mamá expuso a su cría a una situación agradable segundo logró que mostrará interés después que él experimentar y ella entró solamente como facilitador en caso de que fuera necesario después lo dejó experimentar y finalmente pues que tuviera éxito cómo podemos hacer para la lectura y la escritura bueno pues hacerlo un hábito que los dos las personas se les antoje leer porque ven a otras personas que están leyendo o que se les antoje escribir porque vean que otras personas están escribiendo como decía los proyectos de la unesco van mucho más de aprender aprender sino que se trata de la circulación híbrida exista que se pueda actualizar reinventar y tener acceso a la cultura universal y creo que esta es una gran oportunidad para todos nosotros porque como saben el español es la cuarta lengua más hablada del mundo y la unesco quiere subir en su en su plataforma productos en español quiere que las lenguas se pueda haber acceso a materiales de educación en todos los idiomas en particular español pero que se esto está adaptado a las diferentes culturas es decir que se tome en cuenta la idiosincrasia y la diversidad de las personas del mundo y por eso es tan importante que todos nosotros que nos preocupa la lecto escritura pues podamos compartir nuestros materiales con la unesco bueno ahora cuál es el problema de la lectura bueno como saben ustedes originariamente la lectura fue pictográfica los códices mesoamericanos o las esculturas de los mayas por ejemplo tenían libros muy elaborados pero en general los símbolos eran dibujos representaciones de algo que se podía entender así es que muchas de las personas quisieran escribir algo para dejar su huella recuerdo que una vez participé en un grupo de enseñanza a niños de cuatro años que tenían cáncer que estaban hospitalizados y lo que estos niñitos querían hacer era escribir su nombre es decir me di cuenta de la importancia que es que uno tenga identidad así es que si empezamos por el lugar de tratar de enseñar a leer enseñar a escribir es más probable que uno se entusiasme después por leer lo que otros escriben un ejemplo de este estilo muy venturoso que hizo el banco mundial fue que en uganda y en etiopía les regalaron teléfonos celulares a las adultas mayores mujeres de mi edad que eran al alfabetas ellas les querían comunicarse con sus hijos que trabajaron de manera temporal en otros países igual que sucede en méxico y otras naciones latinoamericanas donde hay jóvenes se van a trabajar eeuu y ellas querían saber de ellos así es que regalándoles el celular ellas aprendieron a escribir mi vida te quiero o te extraño o cómo estás mi muchachito en fin cada yo sé que cada país tiene sus palabras de cariño pero las mujeres no se tenían que preocupar por hacer la letra bonita lo importante era poderse comunicar poder decir lo que ellas quería que una vez que aprendieron a mandar mensajes pues ya tenían ganas de leer las contestaciones y de esta manera poco a poco fueron aprendiendo a escribir y después a leer poco a poco se comunicaron con amigas después empezaron a bajar recetas y cosas para mejorar los hogares muchas eran abuelas que te estaban al cargo de los niños porque pues la epidemia de decidió ahí fue muy fuerte así es que si uno hace énfasis en primero escribir algo importante es más fácil que después podamos leer ahora es muy difícil aprender a leer y escribir por ejemplo en japonés pues este este pictograma este kanji es para soñar y esto significa sueño largamente esperado sueño que tiene que ver con la realidad descripción de un sueño pero si yo en este momento les digo a ver escriban eso pues seguramente me van a decir que no se acuerdan claro porque leer es difícil recordar estos símbolos es muy difícil ahora porque es tan difícil leer porque no es una de las funciones originarias de nuestro cerebro nuestro cerebro si está condicionado para pensar de muchas maneras para escuchar para hablar para cantar pero no necesariamente para reconocer los símbolos de la escritura resulta que cuando aprendemos cuando aprendemos a leer lo primero que tenemos que hacer es conocer los fonemas de nuestro idioma como un sonido espera que pase el avión como un sonido por ejemplo acá se representa con un pictograma pero hay que reconocerlo muchas veces si uno desconoce una lengua es muy difícil reconocer los fonemas y después tiene que aprender a asociar ese ese sonido con un dibujito las letras en el caso del español y las sílabas y los fonemas y después asociados ahora esto no es fácil porque la parte del cerebro para reconocer caras rostros por ejemplo es muy importante para los seres humanos reconocer diferentes caras está en esta parte del cerebro y cuando aprendemos a leer esa parte del cerebro se utiliza para reconocer los símbolos entonces el otro hemisferio cerebral tiene que aprender a reconocer las caras es decir los sustituye y esta es una de las razones por las cuales es tan difícil aprender a leer otra dificultad de la lectura y en particular de la ciencia es entender si uno no entiende a las palabras que es muy difícil que uno avance en la lectura es decir hay que tener un vocabulario vasto para poder entender lo que uno está tratando de leer o de escribir es decir hay que ir a la escuela y entre más de uno pues más se hace de un vocabulario rico pero esto no es fácil que nosotros para aprender ya lo vamos platicamos pero en el caso de la lectura la lectura y la escritura son cuestiones solita solidad son solitarias y yo no puedo escribir mientras estoy hablando con otra persona yo me tengo que sentar en frente de la computadora para ponerme a escribir es decir yo tengo que dialogar conmigo misma para ver si estoy atendiendo entendiendo no puedo ir con una amiga y decir hoy estoy pensando esto no es una cuestión de mucha soledad ahora por supuesto ya que escribe un texto hay que escribirlo hay que dejarlo reposar hay que retomarlo hay que volverlo a leer y por fortuna existen correctores de estilo pero es bastante bochornoso cuando le encuentran a uno demasiados errores así es que para escribir pues hay que practicar mucho y saber insisto dialogar con uno mismo ahora algo que asusta a la hora de leer o escribir pues es la cantidad de cosas que están a nuestra disposición los niños se asustan dicen yo tengo que leer todo eso y por lo tanto las bibliotecas deben ser una invitación no una amenaza los libros de ciencia no tiene que ser todos libros tienes que saber de todo eso porque eso intimida al posible lector o al escritor que cree que tiene que escribir varios tomos para ser exitoso quien una biblioteca y un proyecto de escritura tienen que ser una invitación no una amenaza es decir pocos libros interesantes pues funcionan mucho que una cantidad exorbitante ahora tanto para leer como para escribir hay que practicar y practicar y practicar en realidad el que aprende es uno y no hay recetas y la única manera de aprender a escribir es practicando yo los invito a ustedes si quieren empezar a escribir de ciencia que hagan una cuenta de twitter de tal manera que con la periodicidad que ustedes decidan pues escriban algo muy resumido es la ventaja del twitter que hay que escribir muy poquititas cosas después de haber estudiado y leído mucho y esto ayuda mucho a sintetizar el conocimiento y aprender a escribir lo que uno quiere decir ahora es muy difícil aprender uno conoce un ciclo escolar cuando termina el ciclo posterior es decir yo entiendo la licenciatura la cabalidad cuando termino un posgrado y entiendo la secundaria cuando termino el bachillerato así es que algo que sirve mucho es regresar a lo básico en cualquier proyecto educativo o de aprendizaje que uno realice si uno se atora es muy importante regresar a lo básico porque como uno cuando termina un ciclo posterior entiende la anterior si se va a las lagunas de la anterior ya las podrá entender y resolver ahora la única manera de leer o escribir es todo que sea todos los días a la misma hora todos los días yo escribo todos los días un ratito que sea y a veces no me vienen ideas pero bueno aunque se escribó un correo electrónico lo que sea pero tiene que ser todos los días ahora que busca uno finalmente al escribir pues la felicidad la felicidad ahora qué características tiene la felicidad pues en primer lugar es pasajera y ahorita estoy encantada de estar aquí con ustedes pero de un rato dentro de un rato igual se va a la luz y entonces me quedo sin agua y me quedo sin sin computadora y sin luz y me entra la desesperación porque ni siquiera me puedo hacer un café pero bueno por eso como la ver si felicidad es pasajera siempre hay que buscar también es relativa depende con quién nos comparemos por ejemplo si yo a pilar le doy estos chocolates pues va a decir hay que felicidad que me dieron los chocolates pero si alguien más de los que estén en el público le regala una caja más de chocolates y más ricos pues ella ya no va a estar tan contenta pero qué tal si en el público hay alguien que sea muy presumido muy sangrón y le regalo este chocolate horrible bueno entonces ya pilar va a decir bueno al menos me tocaron sus chocolates a mí de si estuviera con ustedes a todos regalados chocolates no piense que es mala onda entonces no hay que estarse comparando los celos y la envidia son alucinatorios uno se imagina lo que es el otro lo que tiene el otro lo que quiere el otro así es que no es buena idea algo que también produce felicidad es el prestigio y por eso aprender a escribir es un gran prestigio la familia produce felicidad ya sé que ahorita estamos muy juntos ya habido más fricciones familiares pero ya que superemos la libertad ya todos vamos a poder contar más con la familia los amigos también producen felicidad y por eso ha sido tan triste ahora la situación de la pandemia perdón voy a beber agua ha sido tan triste la situación de la pandemia y de los niños que no pueden estar con sus amigos el altruismo produce felicidad y por eso escribir de ciencia produce felicidad porque uno regala conocimiento también el trabajo pero también los retos fíjense que yo soy la peor 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 es que este cocinar del mundo y si no me lo creen es cosa que le pregunten a mis hijos mis dos nueras son chefs así es que verdaderamente yo soy una nobilidad ahora vamos a super bien que yo me pongo el reto de hacer este pastel pues no podría o sea yo antes de hacerlo diría no voy a poder no sé cómo nunca he prendido el horno en fin desistiría es como si a ustedes entonces yo les pido que escriban un texto sobre las grandes ecuaciones de la física a lo largo de la historia pues probablemente digan no pues cómo yo ni le entiendo lo que está en ese pizarro pero qué tal si yo me hago un reto de hacer una comida típica mexicana que es una tortilla es una torta de maíz con queso en negro bueno eso tampoco es reto porque bueno a veces me salen bien es como si yo les pido que escriban o lean una historia muy sencilla pues a veces eso no es un reto pero qué tal si yo me pongo el propósito de hacer un guiso complicado pido ayuda consigo los ingredientes alguien me ayuda a picar o me enseña cómo picar el perejil pues tal vez yo disfrute ese reto y me sienta contenta mientras todo lo estoy haciendo y el éxito pues va a ser una gran momento de felicidad así es que si quiere uno escribir sobre ciencia uno tiene que ponerse el reto de hacerlo yo sé que me va a costar trabajo sí pero lo voy a hacer y van a ver que en el esfuerzo de escribir con las ganas de hacerlo ese proceso las va a hacer sentirse muy bien bueno algo que ayuda a los lectores es tener clubes de lectura ahora qué sucede con la lectura y la escritura de la ciencia pues que tiene la doble complicación no sólo está el problema de que tiene uno que reconocer los fonemas del idioma tener reconocer las palabras tener un vocabulario amplio sino que además hay que saber ciencia y eso pues es una disfruta doble ahora por eso es muy importante que cuando uno lee o escriba sea al nivel del alumno que sea interesante porque así como el primate bueno pues quería comer porque le llamaba la atención bueno lo que escribamos o tratemos de enseñar a leer tiene que ser interesante para los niños pequeños de preferencia con ilustraciones y si son más pequeños todavía demostraciones porque a los niños les gusta hacer no les gusta saber el porqué de las cosas aunque pregunten mucho pero lo que quieren es hacer manipular y bueno si la ciencia puede ser útil mejor es decir hay que tratar de hacer las cosas para cada nivel tomar en cuenta a nuestro lector cada vez que escribimos algo y además tratar a los niños en particular como si fueran inteligentes porque lo son el cociente intelectual de la humanidad ha aumentado durante los últimos 100 años hace 100 años se hizo la prueba del cociente intelectual y se ha ido midiendo a lo largo de los últimos 100 años y resulta que ahora los niños son más listos si comen suficiente van a la escuela y viven en ambientes libres de plomo es decir los niños son más listos que yo así es que es mi deber escribirles pues de manera inteligente saber leer y escribir ayuda a comunicarnos mejor o sea este esta práctica de tratar de comunicarnos ayuda a sintetizar las cosas y a comunicarnos mejor ahora pues para qué leer pues es para tener acceso a la cultura universal y enfrentar los problemas de cada día y la ciencia la ciencia resuelve problemas nuestros de cada día como se ve ahora con la pandemia es decir entre cada palabra es una idea y entre más ideas tengamos más posibilidades tenemos que pensar y cuando pensamos activamos nuestro sistema de redes ahora para leer hay que tener interés concentrarse motivarse y obtener satisfacción es decir cuando estén preparando un texto de ciencia pues es muy importante que a ustedes les emocione lo que han aprendido de ciencia para poderlo comunicar mejor y recuerden que entender produce placer es decir si este gozo que ustedes tienen al entender algún concepto de ciencia lo logran transmitir van a contaminar este placer por la ciencia ahora es muy importante que parte de la ciencia que transmitamos sea práctica al menos en México la deserción en secundaria se debe en parte a que los alumnos sienten que lo que les enseñan no les está sirviendo para nada así es que es muy importante cuando uno escribe un libro hacer una introducción que quede claro cuál es el objetivo del libro y después una buena conclusión para que quien nos lea sienta que lo que leyó le hace sentir ahora en mi opinión no hay que enfatizar lo difícil de la ciencia para los científicos la ciencia es elegante, lógica, transparente, no es memorística y desafortunadamente como en algunas escuelas se enseña de manera memorística las personas se van con esta idea de que es difícil la ciencia así es que es difícil que cambien de parecer para al menos no enfatizar esta dificultad ahora también se necesitan más libros de ciencia libros de ciencia en español con nuestra indosincrasia con estos ejemplos que tengan que ver con nuestra realidad y por eso es tan importante que haya libros de ciencia en español ahora leer ciencia es cansado y es mejor combinar la lectura de la ciencia con el descanso y lo mismo la escritura cuando yo les digo que hay que escribir todos los días sí pero un ratito y después descansar y reflexionar y hacer otra cosa porque es muy cansado estar pensando en ciencia y además hay que pensar en libertad para estimular a nuestros alumnos por ejemplo que leyeron sobre ciencia pues es importante tratar de despertar su creatividad y ser nosotros creativos también por ejemplo que hagan un anuncio sobre la lectura obras de teatro sobre lo que aprendieron que inventen rimas en voz alta es decir que sean creativos ahora la creatividad es poner juntos algo que estuvo en el ambiente que se pensaban que estaban separados por ejemplo un pintor mexicano Rufino Tamayo pues ponía colores de maneras distintas a como lo vemos ahora o Sabines escribió metáforas dos gotas de miel de luna en los ojos ayudan a bien dormir en la palabra se puede utilizar para ser creativos o sea cómo es el proceso de creación pues poner dos cosas que estaban en el ambiente juntas que a nadie se le había ocurrido antes como los colores de Tamayo o ponerle ruedas a una maleta yo cargué maletas durante muchos años de mi vida las ruedas existían desde hacía milenios y las maletas desde hace siglos pero la odea de unir las fuerzas creativamente reciente así es que las ideas están en el ambiente si vamos a escribir de ciencia ahí están las ideas si leemos sobre ciencia y pensamos y reflexionamos nos van a surgir ideas y bueno luego se trata de escribirlas por ejemplo este poema de Magallanes que se llama La agonía de una muda y es puras es la misma letra puras letras H y cualquier persona es capaz de crear una vez fui a un preescolar la maestra llevó una cajita con escarabajos y uno se murió y la maestra lo volteó y le preguntó a un niñito de cuatro años ¿qué es esto? y el niñito dijo es una escara arriba imagínense es decir si un niño de cuatro años es capaz de crear nosotros también y si se sienten incapaces de escribir sobre ciencia y ser creativos pues consíganse unos clips consíganse unos clips y cada semana el mismo día a la misma hora inventen hacer algo nuevo con el clip al principio van a decir ay que fácil me hago un broche un arete pero conforme pase el tiempo se van a empezar a preocupar ¿y qué se me va a ocurrir hacer con el clip? pero no hagan nada no hagan nada porque el cerebro piensa solo lo que hacen los científicos es que se plantean un problema reflexionan y después se entienden del problema hacen otra cosa para buscar inspiración en otro lado escuchan música o pasean o platican con otro investigador en fin y de repente en el momento más inesperado viene la idea porque el cerebro funciona solo si ustedes no piensan en el clip toda la semana solita les va a venir la idea pero después ya que viene la idea hay que trabajarla no es suficiente tener la idea es decir si tenemos la idea de escribir un libro un texto un artículo no es suficiente la idea hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y recuerden que pensar cansa pero hay un remedio para el cansancio que se llama descanso es decir pensar no es malo es bueno pero cansa así es que si dedican a escribir tómense su tiempo de descanso no se forcen dejen dejen que las ideas fluyan pero acuérdense que eso va a ser muy cansado ahora el premio de leer o de escribir pues es saber leer o escribir y en mi opinión pues la escritura de la ciencia tiene que ser sencilla pero con inteligencia debo reconocer que la astronomía es relativamente fácil de enseñar por la belleza de los objetos es como una canción yo puedo escuchar una canción en finlandés y aunque no sepa finlandés me puede gustar la canción la astronomía es igual yo les puedo platicar de cómo se encuentran las distancias a las estrellas igual no me no me no me entienden pero simplemente saber que hay este universo es interesante además la ciencia es multidisciplinaria se puede acercar desde el punto de vista de la historia de los nuevos descubrimientos como todos estos planetas cuatro mil planetas nuevos que se han descubierto desde el punto de vista práctico el sol se va a acabar es cierto que es es por culpa del sol que se está calentando la tierra no no es por culpa del sol es porque es por el calentamiento atmosférico hablar de estas maravillas de las ondas gravitacionales de las galaxias y que hay cien mil millones de galaxias cada una con cien mil millones de estrellas pues es muy emocionante bueno ahora ¿qué problema hay que enfrentarnos cuando escribimos un texto a la evaluación y también para la escritura es decir tenemos que evaluar nuestro trabajo por ejemplo si vamos a la escuela si un profesor da cátedras ya hay un examen final pues es una mala manera de evaluar porque durante todo el curso el alumno no sabe si está aprendiendo el maestro no sabe si los alumnos están aprendiendo y bueno tal vez el día del examen final estuvimos de malas y no nos fue bien una cosa totalmente diferente son las clases de baile en las clases de baile uno está viendo al compañero se está viendo a uno mismo en el espejo y el profesor está corrigiendo es decir la evaluación continua es mejor así es que si escribimos o leemos es importante estar evaluando nuestro proceso y un texto siempre mandarlo a evaluar bueno con los docentes pues es importante que hagamos un curso de actualización para docentes escribir es que debemos escribir para sus revistas sobre ciencia y por supuesto asistir a sus congresos para escuchar cuáles son sus problemas y bueno escribir es un gran placer sobre todo cuando los libros llegan de las maneras más inesperadas posibles muchas gracias Julieta un millón de gracias como siempre cada vez que te oigo me arrepiento haber estudiado literatura y no astronomía o ciencia o algo así le dejas a uno como muchísimas gracias que presentación tan bonita y en los comentarios que fueron haciendo que fue haciendo el público todo el mundo expresó esta misma emoción sobre la belleza de las metáforas como es de agradable y de cercana esta experiencia con la ciencia que tienes tú que es muy bonito y amé los ejemplos de tus retos culinarios ¿tú sabes que es una? no soy un poco por tu estilo me siento muy orgullosa cuando no se me queman los huevos por la mañana me siento muy orgullosa te voy a empezar a hacer algunas preguntas del público y las voy a ir combinando con preguntas que tengo yo Sandra pregunta ¿qué estrategia recomienda para llevar a los estudiantes universitarios de una lectura literal a una lectura crítica de los artículos científicos? porque yo creo que en humanidades es más fácil hay la creencia que es más fácil que en ciencia la lectura igual igual donde pueden estar los errores que otras interpretaciones hay como avanzarían la razón de ser de la investigación científica es avanzar el conocimiento o sea no es quedarnos donde estamos sino avanzar por ejemplo ahora con la epidemia bueno ¿qué alternativas piensa que existirían para las vacunas? por ejemplo bueno ya que le piensas un rato pues medicina ¿no? que podamos curar o mil o sea cada persona puede encontrar una entonces ir más allá de la lectura no hacer preguntas sobre la lectura sino sobre la opinión eso es mucho más difícil pensar insisto cansa mucho pero a los alumnos les hace bien ok un poco en esa misma onda yo tenía una pregunta y es tú ¿qué opinas de las como de la ficción científica como de estas novelas de ciencia ficción de esta cosa que está haciendo histórica Jorge Volpi de la historia de la ciencia ¿tú crees que eso contribuye al pensamiento crítico de la ciencia? ¿qué opinión te merece como información de lectores de ciencia? fíjate que lo que hace Jorge bueno es un gran escritor entonces es un placer leerlo la verdad es que me gusta leerlo por lo bonito que escribe y yo creo que él sí ha contribuido al pensamiento crítico de las personas porque es muy crítico y sobre todo ahora está lanzado más duro contra las injusticias de la humanidad yo diría ahora ¿cuál era la pregunta original? ¿si crees que como este tipo contribuyen al pensamiento crítico respecto a la ciencia? la ciencia ficción fíjate que a mí no sé por qué no me gusta ok varias veces he sido jurado de libros de cuentos de ciencia ficción porque quiero aprender a disfrutarlo pero no me gusta así que no tengo contestación ok ok otra pregunta un segundo se perdieron la pregunta dirá acá Adriana Pérez pregunta ¿qué sugiere? ah perdón Adriana Pérez pregunta Lidia Esther Vargas ¿qué ha sido lo más gratificante de aprender y enseñar el lenguaje científico? bueno pues mira llevo 52 años en esto así que tú no te imaginarás he tenido múltiples gratificaciones una es que me han invitado a otras naciones a platicar sobre lo que me gusta y he hecho amigas nuevas popular y eso pues es fabuloso lo que más me emociona es cuando voy en el metro voy al mercado y alguna niñita se desprende bueno antes de la pandemia y va y me abraza y me dice yo quiero ser como tú entonces me emociona mucho que los niñitos me reconozcan o que alguna mujer me diga en la calle oiga yo decidí ponerme a estudiar porque si usted puede yo también puedo eso me llena de alegría maravilloso Adriana apareció en otra pregunta y dice nos dice ¿qué sugiere para orientar una pedagogía de los géneros científicos? ay que difícil no lo sé no lo sé bueno yo lo que he aprendido es que para aprender hay que le tiene que gustar a uno y hay que practicar uno es el que se enfrenta a la o sea leer mucho de ciencia tratar de entenderla si uno no le entiende pedir ayuda es muy importante aprender a pedir ayuda y después pues enfrentarse uno a la labor empezar con proyectos pequeños y después irlos haciendo más cerramos ok creo que no hay más preguntas por acá pero yo tenía un par de preguntas un poco tontas pero no sé si tienen una explicación en el cerebro no hay preguntas tontas por qué esto de repetir la hora o sea yo tengo entendido que el ritual es importante en las conexiones neuroclógicas pero por qué la hora y el día de la semana entonces es como que hay que hacer ritual que hay que repetirse es ¿hay alguna explicación? es que es difícil definir lo que es el tiempo pero lo que sí sabemos es medirlo y como lo medimos son con los rituales el día y la noche el día y la noche el día y la noche las estaciones hay lluvias y de secas hay lluvias y de secas es decir esta repetición nos da la sensación del paso del tiempo ok 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 está bellísima esa respuesta quiero anotarla ya a ver yo que más preguntas no sé si el público acá dice Sandra dice a Clara Lucía Pradilla pregunta dado que el formato escritural de la ciencia es dogmático ¿cómo desendogenizar el discurso de la ciencia? no es que justamente la ciencia no es dogmática para nada te voy a dar un ejemplo porque vamos supongo que yo te enseño y te digo a ver dime qué es para qué lo vamos a usar más así pues lo tengo que ver aquí está pues no sé necesito más información entonces yo te diría mira son unos remedios mágicos devuelve a la vida y aquí están las instrucciones de lo que tienes que hacer para usarlos es decir tú no tenías suficiente información te hubieras querido manipular esto verlo leerlo probarlo bueno los científicos estamos igual de impotentes sabemos que no tenemos suficientes sentidos ni herramientas para conocer a la naturaleza entonces hasta en teoremas matemáticos que han probado que la verdad no existe así es que la ciencia es lo antidogmático cada vez que proponemos una idea un experimento sabemos que es un pedacitito de la verdad pero así la verdad enorme no la conocemos y parte del avance de la ciencia viene de los errores se publican también los los errores cometidos porque una vez se avanza más de los errores que de los aciertos así es que la ciencia no es dogmática siento mucho que tengas esa sensación que es todo lo contrario la ciencia sabe que está equivocada de entrada y se vio mucho con la pandemia al principio decía no hay que usar cubrebocas porque está tocando uno y se toca la cara y de repente si hay que usarlo o tal vacuna se iba a funcionar y ahora se sienta que no y no sabemos no sabemos si nos podemos tomar una vacuna de un estilo y otra de otro porque no sabemos es decir la ciencia parte de la base que es ignorante y que no hay verdad hay conocimiento fragmental muchas gracias por esa respuesta tan bonita si es como un impulso de curiosidad más que una serie una actitud frente a la vida casi por lo que te he oído hablar varias veces Sandra pregunta con respecto a la evaluación Sal Khan habla de los huecos del conocimiento cuando tratamos de enseñar algo nuevo cuando los conocimientos anteriores no se han aprendido bien interesante ah bueno ella está ahí como afirmando un poco lo que hablabas tú bueno ha habido muchas flores muchas gracias gracias miren de una vez yo también les tengo flores que es un deseo de que pronto recuperen su libertad ¿qué es eso tan bonito ese está bellísimo yo quiero ver ese libro ah no no es un libro son mariposas si salen en un caderno no 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 nada más salen salen está muy buena está bellísimo Carlos Pinson pregunta excelente conferencia desde su experiencia ¿cómo consideras la pregunta como fuente generadora de aprendizaje científico del aprender aprender es espléndido así empieza la ciencia con las preguntas tienes toda razón esa es excelente manera por eso es tan importante aprender a escuchar a nuestros alumnos y saber decir no sé que eso nos cuesta muchísimo trabajo a los profesores pero al decirle no sé a un alumno le hacemos un favor porque quiere decir que él tiene una idea de algo una pregunta que no se ha contestado él tiene mente de científico es decir la ciencia es hacerse preguntas así es que algo muy difícil es decir no sé claro que además como profesores siempre nos han enseñado a que no las tenemos que saber todos ¿no? como romper las jerarquías y decir no sé pero sí porque estamos habitados a la antigua escuela donde el profesor era la enciclopedia universal claro ahorita es casi que uno es un motivador a la curiosidad se invirtió la relación esto me parece muy bonita esta idea que tenía sobre aprender tarde ¿no? como que entendemos después y tenemos que volver que finalmente hay una relación distinta como con el ritmo de la vida porque a veces es como check 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 y es como que la ciencia nos está invitando a pensar distinto eso me pareció bellísimo y no sé si puedes ampliar sobre esa idea un poquito pues o sea uno pierde facultades pero con experiencia básicamente y ya que entiendes un concepto básico pues ya lo tienes para siempre pero sí lo básico hay que retomarlo muchos niños cuestan trabajo en las matemáticas porque no entendieron un concepto elemental de la primaria por ejemplo sí y hay que estudiar todos los días el peor error que he cometido en mi vida fue un día que me sentí así muy ingenio y dejé de estudiar una vez no saqué 10 en matemáticas y dije ¿cómo? si yo soy super lista y es que no había estudiado entonces todos los días estudiar lo que sea pero algo no va a cocinar pero todos los días porque sí hay que estudiar todos los días y retomar lo anterior siempre hay lagunas pequeñas bueno maravilloso voy a dar un minutito para que el público haga preguntas porque ya se nos va acabando el tiempo yo tengo una pregunta cliché que siempre hago en estos contextos y es ¿qué se tiene que quedar después de la pandemia en tu opinión y que no se puede quedar por ningún motivo de lo que ha sido este año largo de estar en cuarentena? ¡ay qué difícil! bueno lo que se tiene que quedar es esto el Zoom podemos comunicar a distancia estar más unidos los latinoamericanos unirnos a este proyecto de la UNESCO de aprovechar que tenemos estas maneras de de asociarnos que son diferentes son cansadas son difíciles pero tenemos esta opción yo creo que es algo muy bueno algo malo yo creo que ha sido la desinformación ok tantas ideas erróneas que nos han llevado que circulan y que nos han impedido en muchas ocasiones de salvar vidas ok muchas gracias creo que no hay más preguntas creo que hay millones de flores en el chat ojalá los puedas leer los puedas leer como siempre es un placer conversar contigo muchas gracias y si algo se les ocurre me pueden escribir julieta arroba astro punto unan punto mx muchas gracias mil gracias que estén bien adiós los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal no olvides suscribirte a nuestro canal Gracias.